¿Qué es lo que es Peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un vídeo más para el canal y bueno chavales, hoy tenemos unas cuantas filtraciones de forma oficial, ¿vale? Ya sabéis, información que viene por parte del Twitter de Dragon Ball Legends oficial Y tenemos una sorpresa sorprendente, ¿vale? Tenemos anunciado un mantenimiento para esta misma noche, ¿vale? Del cual vamos a tener un nuevo Summon y vamos a tener nuevas cositas en la tienda Ya sabéis que esto quiere decir que nos van a poner un nuevo banner de Summon Pero como veis aquí, pues no tenemos ningún preview, no tenemos absolutamente nada, ¿vale? Y eso es realmente lo raro y a lo que la gente realmente le está dando a sospechar bastante, bastantes cositas Entonces vamos a hablar de todo eso, ¿vale? De las filtraciones de los personajes que ya sabemos cuáles son Que son Broly y Metal Cooler, que ya los vimos hace tiempo Pero tenemos el gameplay y más o menos las funciones que van a hacer los personajes Y vamos a hablar también de unas cuantas cositas bastante, bastante interesantes, ¿vale? Así que ya sabéis chavales, si os gustan este tipo de vídeos y demás Pues apoyarlos ahí con un buen like Y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis, ¿vale? Entonces, vamos al lío Ok, muy bien, le da la gogueta Tenemos anunciado un mantenimiento, ¿vale? Tenemos anunciado un mantenimiento para hoy a las 4 de la mañana, ¿vale? Porque como ya sabéis, hoy estamos a día 29 Por lo tanto, cuando sea a las 4 de la mañana será ya día 30 Por lo tanto, tenemos un mantenimiento de 4 a 8 de la mañana En el apartado de Summon Donde vamos a tener un nuevo banner de Summon Y también tenemos por aquí un apartado, el apartado de Shop, ¿vale? Eso quiere decir que nos vamos a poder comprar Alguna que otra oferta con algún que otro personaje del banner este nuevo Como ya sabéis, normalmente los mantenimientos suelen ser los martes por la noche, ¿vale? Los martes a la madrugada Y esta vez está siendo el propio lunes, ¿vale? Yo creo que estas consecuencias, ¿vale? Yo creo que esto, eh... Esto que están haciendo, ¿vale? Este mantenimiento y demás Yo creo que puede ser más que nada por el tema del... Eh... De la... Ahora no me va a salir el nombre Del aniversario, ¿no? En plan de que estén ajustando un poquito las fechas Cambiando los mantenimientos desde el martes al lunes, ¿vale? Para así tener las celebraciones los martes en vez de los miércoles Y algo así por el estilo Puede ser, como también puede no ser, obviamente Esto ya os digo que es cosa mía y invención mía, ¿vale? Luego nos han arreglado algunos bugs, ¿vale? Eh... Que bueno, no me voy a poner a leerlos porque, bueno Son bugs que, a ver, alguno tendrá importancia Pero tampoco creo que tenga una importancia muy, 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 muy heavy Entonces, vamos a darle un poquito de caña a los personajes, ¿vale? Que es lo que realmente nos interesa Y ya nos han anunciado dos personajes para el nuevo Ultra Space Time Summon, ¿vale? Eh... Como ya sabíamos anteriormente teníamos por aquí a Broly ¡Ey! Tenemos a... Tenemos a Broly aquí anunciado, ¿vale? De forma oficial Vamos a ver por aquí Los castañazos que mete Eh... El personaje, pues bueno Es igual Que el... Que el Broly El que ya teníamos anteriormente, ¿vale? Los movimientos son exactamente iguales Ya que, bueno Es Broly Pero lo que tiene este personaje de interesante Es esa barrera que acabamos de ver, ¿vale? Y además, pues, eso está bastante, bastante chetado Va a ser un Broly Que yo sepa, ¿vale? Que yo sepa de... De juegos de Dragon Ball y demás Va a ser el primer Broly Que han hecho de una manera tanque, ¿vale? Que han hecho en plan Un Broly que sea tanque, ¿vale? Porque no sé si jugáis al Dokkan Pero todos los Brolys en el Dokkan Es que pierden la defensa O sea, su defensa se queda más o menos En cero Después de hacer ataques Y es bastante, bastante curioso, ¿no? Porque Broly en las películas Simplemente ha sido un mastodonte, ¿no? Siempre ha tenido ataque, defensa Ha tenido absolutamente todo Entonces, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a darle play Porque como este, el textaco que tiene Es bastante tocho Pues bueno Notice que el Legendary Super Saiyan Broly Va a llegar Broly, especial skill O sea, especial skillar, ¿vale? La cartita verde Que será la barrera Anula los ataques Y envía al enemigo A un rango largo, ¿vale? O sea, lo que acabáis de ver Envía al enemigo Un rango largo Y por lo que parece Vamos a poder empalmar Un combo Que eso es muy interesante Luego también nos dice Que la barrera también reduce El damage recibido No sé si será Durante unos ciertos contadores Y además también Boosteará el ataque especial Por lo tanto Contra más cartita verde Que les usemos Más fuerte Pegará nuestro Broly Perdón Y además también Nos dice Bueno, que usemos A este A este defensor, ¿vale? A este personaje tanque En sagas From the movies Así que vamos a tener Ese equipo todavía Aún más completo ¿Vale? Todavía lo vamos a tener Por ahí Más y más Y más completo Vamos a por el siguiente personaje Que es aquí Nuestro compadre Metal Cooler ¿Vale? Que se ve bastante Bastante flama Aunque a mí el color Este azul Este azulito del todo No me acaba No me acaba mucho Vamos a ver un poquito Cómo funciona el personaje Perfecto Sigue haciendo ataques de strike Y Vale, un poquito de ataque de blast Y ojito que tenemos aquí El super ataque ¿Vale? Eh, está muy, 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 muy guapo Y ahora voy a enseñar una curiosidad Que creo que le ha colgado Jafedi ¿Vale? Eh, que también os recomiendo Que lo sigáis por Twitter Por, eh, por, eh Por YouTube Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Sube Dragon Ball Legends También creo que sube Dragon Ball Heroes Y bueno Vamos a ver qué es lo que hace por aquí Eh, el Papu ¿Vale? Metal Cooler Con su HP Regeneration Y defensa O sea, que va a regenerar la vida Y va a tener una defensa Bastante, bastante tocha Ya que creo que la defensa No es capaz de regenerarla ¿No? Porque la defensa se tiene O no se tiene Eh, Metal Cooler Es un más Para el Lineage of Evil ¿Vale? Para los equipos Del Lineage of Evil Eh, cura a los aliados Y nos quitará De atributos De Downgrade Y además De las condiciones anormales Con su Main Ability Que eso está Muy, pero que muy Muy, muy bien ¿Vale? Curar a los aliados Siempre crema Además también nos dice Que sube el coste De las cartas de Strike Y de Blast De los Eh, cuando Cuando las usas No sé si va a ser Eh, para el enemigo Eh, o para Porque si eso es para El propio personaje Es una puta liada ¿No? En plan Supongo que las primeras cartas Quizás no tienen Un coste muy, muy elevado Y cada vez las vayamos usando Pues irán subiendo Hasta el coste normal Yo creo Pero bueno No sé Eh, tendremos que ver El personaje mañana Y demás ¿Vale? Entonces, como ya sabéis No tenemos No tenemos al personaje Vamos a buscar Eh, lo que os he dicho El Hafferty, ¿Vale? Que es un mastodonte Y lo he visto Y me ha hecho mucha gracia Porque es que el super ataque De, eh El super ataque de Cooler Como veis aquí Ha hecho la comparativa Entre el manga O sea, entre el anime ¿Vale? Entre la película Y el Dragon Ball Legends Y está bastante, bastante curioso ¿Ok? Y quiere darle ahora el play Como veis está muy Es que hasta lo de la mano Que es un detallito Que a mí me ha gustado bastante Luego esto Ya es un poquillo cutre Y luego, pues bueno La parte final Está muy, pero que muy, 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 muy guapa Entonces, eh Una de las dudas Que está teniendo muchísima gente ¿Vale? Porque como sabéis Eh, normalmente Los Ultra Space Time Summon Están viniendo con Con tres personajes nuevos ¿Vale? Que es lo que vamos a mirar ahora Creo que tenemos Un Ultra Space Time Summon Activado Que es este de aquí ¿Vale? Y normalmente Pues solemos tener Tres personajes En el anterior Creo que fue Goku Super Saiyan 3 Con, eh Con Gohan Ultimate Y otro más Que creo que no me salió O si me salió No me acuerdo de quién es Y demás cositas ¿No? Nos van poniendo personajes De tres en tres En tres En tres Entonces mucha gente Está diciendo en plan Hostia, va a haber Un personaje sorpresa Va a haber un personaje sorpresa Ojo, ojo, ojo Va a haber un personaje sorpresa Yo quiero pensar De que no ¿Vale? Yo creo Y quiero pensar De que no Porque esto no es La primera vez Que ha pasado De que en los Ultra Space Time Summon Solo nos ponen A dos personajes Obviamente La primera vez Que pasó Y la única Que pasó ¿Vale? La única Y primera vez Que pasó Esto Fue en el Ultra Space Time Summon Número 4 Donde ya teníamos A Krillin Que había salido En el número 3 Donde ya teníamos A Pai Kuhan Que salió En el primer banner De todos Y donde ya teníamos Por aquí Al Trunks Que salió En este banner Del Ultra Space Time Summon Número 2 ¿No? Luego estaba mirando Así por encima Aquí por ejemplo Fueron tres personajes Incluso cuatro Diría Kami Piccolo Goten y Trunks Y el Andrey 16 Diría que eran personajes nuevos Estaba mirándote Los Ultra Space Time Summon ¿Vale? Luego aquí teníamos Estos tres también Nuevos Otro Ultra Space Time Summon También Estos tres nuevos ¿Vale? Por lo tanto Normalmente Nos suelen poner Tres personajes Pero deciros Que no es la primera vez Que nos dejarían Solo con dos personajes nuevos ¿Vale? Aquí tendríamos Otros tres Otros tres Aquí los del futuro Otros tres Por aquí ¿Vale? Que ese era el banner Que se me había olvidado Comentar ¿Vale? Otra vez por aquí El Ultra Space Time Summon Número 9 Pues muy bien Y diría que ya no hay Mucho más Ultra Space Time Summon ¿No? Salvo que tenemos ya Activos Si no me equivoco Y vale Y vale Si lo tenemos aquí Y el Ultra Space Time Summon Número 10 Y poquito más ¿Vale? Entonces Vale Y el número 11 Que se me había olvidado Entonces Lo que os estaba diciendo ¿Vale? Esto no es la primera vez Que pasa De que nos pondrían Dos personajes Obviamente No es lo que ellos Acostumbran a hacer Por lo tanto Esperar un nuevo personaje Sorpresa Como también ¿Vale? Hay algo bastante Bastante raro En este banner Que normalmente Ya sabéis Que nos lo suelen Anunciar Un día antes Aquí No nos estáis viendo En plan Mañana llega El Ultra Space Time Summon No sé qué No sé cuánto Por lo tanto Por lo tanto ¿Vale? Dos personajes nuevos Vamos a tener Sí o sí El banner Debería De estar mañana O mañana Lo prepararían Para el miércoles Yo creo que quizás Vamos a tener mantenimiento Esta noche Pero hasta el miércoles No vamos a tener El propio banner Yo creo que eso va a ser Van a seguir manteniendo Sus fechas de siempre Yo creo ¿Vale? Yo creo Así que puede pasar Absolutamente de todo Y No sé si va a haber Un personaje sorpresa Porque realmente No deberían Si no quieren Vamos a tirar Las singles diarias Si queréis ver Mi última oportunidad A Goten Y Gotenx A Gotenx Y Super Bu Tenéis el vídeo De ayer En la descripción ¿Vale? En resumen Fue desastroso ¿Vale? Fue desastroso Así que nada Creo que La Quarasing Sumo Tampoco vamos a tener Mucha, mucha, mucha Suerte Nada No tenemos nada Pues nada Y como no tenemos nada Pues Tenshinhan Tío Hay que pensar Una cápsula Vamos a ver Si vamos a Super Saiyan No Pues hacemos un skip Eh Otro personaje Es que estas pichas No me sirven para nada El banner de Goku Summon No lo quiero No lo quiero No lo quiero Quiero que me salgan cosas Ahí en esa Para comprar buenas Tío A ver A lo mejor algún Extreme que me falte O que me quiera hacer a 3 5 estrellas O algo por el estilo ¿No? Pero Eh Otro por favor Que no sea 100 ¿Vale? Ok Gracias Y vamos a tirar La última single diaria Vamos a tirar la single Al ultra Al master pack Número 2 ¿Vale? Otra de las cositas Que he dicho por ahí Por el twitter De dbl Barra baja team ¿Vale? Que también os recomiendo Que lo sigáis Que quizás pues mañana Nos podrían meter Un master pack Número 3 No Obviamente Lo he dicho medio en coña Pero es algo que Que bueno Que por mucho que sea coña Eh Lo tenéis que tener en cuenta Porque la gente de Bandai Son unos hijos de puta Y pueden meter cualquier movida Cuando quieran Con tal de sacar Los dineros Y los cristales A la gente ¿Vale? Así que Así que nada chavales Con estas single diarias Tan fabulosas Nos despedimos Espero que os haya molado El vídeo Si es así ya sabéis Dejar un like Si sois nuevos por aquí Están más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!